La ciencia de datos es una carrera que está en auge en este momento por la cantidad de información que hay. El programa de ciencia de datos con el Ministerio me ha permitido desarrollar herramientas de manejo de datos tanto en análisis como en visualización e incluso modelación de los mismos. El proceso fue muy entretenido, fue de las mejores experiencias educativas que he tenido. Los profesores son supremamente amables, muy conocedores en sus áreas y siempre estuvieron de parte de los estudiantes tratando de resolver todas nuestras dudas, tratando de que diéramos lo mejor en cada uno de los momentos y las tareas que nos pusieran. Lo que más me gustó de la formación es el enfoque hacia el desarrollo de proyectos y pues que cada uno de los proyectos tiene contextos específicos en los cuales uno puede utilizar estas herramientas. Gracias a esto nosotros pudimos desarrollar un proyecto muy bonito que trata sobre la identificación de vulnerabilidad infantil dentro de una ciudad utilizando datos del CISBEN y del DANE y de hecho fue escogido como uno de los cinco mejores proyectos de esta cohorte. Estas convocatorias son muy importantes para el país porque permiten que toda la tecnología que está creciendo a nivel mundial llegue a diferentes partes de Colombia y esto haga que seamos un país mucho más productivo y mucho más cosmopolita. Yo quiero invitarlos a todos a que se sumen a estas convocatorias realmente aunque los requisitos parezca que son difíciles realmente uno puede conseguirlo con esfuerzo, siempre hay gente apoyándolo y esto de la ciencia de datos es un tema muy importante actualmente así que es algo que puede abrir muchísimas puertas para el futuro de cualquier persona.